Ya perdiste la última oportunidad No insistas más, hoy no es ayer, ya te olvidé Tarde o temprano esto tenía que acabar No valoraste para nada mi querer Tú me humillabas mientras yo suplía por ti Así es la vida, ya lo ves, ya me cansé Y ya eres tú quien viene a rogarme a mí Pero ya es tarde, al fin te tocó perder Perdiste, perdiste, perdiste Tú estabas muy segura de mí Tantos desprecios tú me hiciste Y al fin me cansé yo de ti Perdiste, perdiste, perdiste Tú estabas muy segura de mí Tantos desprecios tú me hiciste Y al fin me cansé yo de ti Y canta con el alma Sebastián Galvís Ahora tengo más tranquilo el corazón Tú me enseñaste lo que es la ingratitud Esto me sirve para una nueva ilusión Y no confiar en nadie como tú Por egoísmo no quisiste Por egoísmo no quisiste comprender Que te entregué por entero el corazón Y me diste solo desilusión Nunca creíste que me ibas a perder Perdiste, perdiste, perdiste Perdiste, perdiste, perdiste Tú estabas muy segura de mí Tantos desprecios tú me hiciste Y al fin me cansé yo de ti Perdiste, perdiste, perdiste Perdiste, perdiste, perdiste Tú estabas muy segura de mí Tantos desprecios tú me hiciste Y al fin me cansé yo de ti